Gracias a todos, porque bueno, yo he dicho por aquí que en Valladolid cuando cuento las celebraciones que hacemos entre todos y eso, ¿no? Pues la gente les extraña, ¿sabes? Que después de dos años y tal, pues llegamos llenándonos también y haciendo estas celebraciones, ¿sabes? Cuentamos a ti, ¿no? Entonces, por eso os dije en el whatsapp, en el cumpleaños... ¡Verdad, qué difícil entenderte de esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Paula! ¡Paula, que no es tu cumpleaños, Paula! ¡Paula! ¡Cálmate! ¡Vale! 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 Al final, al final, al final, al final de sentimientos, al final de sentimientos llegó, ¿sabes? Pues es el mismo que quiero tener, bueno, que tenérnoslos aquí, porque, joder, son unos momentos... He dicho también que para mí esto es como cuando juré bandera a la mili, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! 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 ¡A la posición! ¡A la posición! ¡No ha terminado! 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 ¡No ha terminado!